Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto Fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente, aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo para quererte Qué suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Me gustan Tus ojos para que sean el café de mis mañanas Me gusta esa voz Pa' que me digas que me amas Solo con ver tu sonrisa Me reinicias la vida Me gustas Me gustas porque tú estás hecha justo a mi medida Tú me gustas Para que en la calle siempre nos viendan la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Y cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos Te seguirás viendo hermosa Tú me gustas para que la madre me diga Puedes besar a la novia Y que vive el amor con Pacari ¡Puro río Roma! ¡Adiós! Y allá Y que vive el amor con Pacari ¡Adiós! Para que en la calle siempre nos vean de la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño, yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos te seguirás viendo hermosa Tú me gustas para que el padre me diga Puede besar a la novia Tú me gustas para que el padre me diga Puede besar a la novia Puede besar a la novia Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Ni tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Vivámoslo, no perdamos más el tiempo Acéptalo, también sientes lo que siento Escúchame, olvida el mundo, esto es de todo Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón O le hacemos caso al corazón Ya no estás segura, te invito a que hagas lo que yo Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos, aquí estás y aquí estoy Vivámoslo, no perdamos más el tiempo Séntalo, también sientes lo que siento Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate, de vida solo hay un amor Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Vivámoslo, acéptalo Escúchame, olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo, la vida es solo un momento Atrévete, pocas veces pasa esto Acuérdate, de vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes, o le hacemos caso Paso al corazón Vivámoslo, vivámoslo Vivámoslo Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sabemos que no somos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste el corazón Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad La palabra amor tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo lo entere Él me emociona Y todo lo entere ¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque baila tanto recordarte Y esté escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y deserte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música no se embrujó Y yo caí en un encanto ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije te amo Yo no estaba jugando Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Después de besarte Y deserte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Pero hoy voy bien Ya casi pude entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré No te olvido Yo ya no puedo mirarte De esa manera que tú me has pedido Quieres que olvide lo nuestro Y sigamos Mirándonos como simples amigos Y has olvidado de tantos detalles De aquella noche que nos conocimos Cuando trazábamos nuestras miradas Es obvio que no sentiste lo mismo Dime por qué Si no pensaba seguir Fui capaz de mentir De engañarme así Que daño pude hacerte Para merecer la muerte Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé Si tuve culpa también Me gustaría saber ¿Cómo, dónde y por qué? Si siempre estoy al frente De este amor estoy consciente Soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo cierto no es de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada No me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba No me pidas porque Si no pensabas seguir No estoy capaz de mentir De engañarme así ¿Qué daño pude hacerte para merecer la muerte? Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé Si tuve culpa también Me gustaría saber ¿Cómo, dónde y por qué? Si siempre estoy al frente De este amor estoy consciente Soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje Porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo siento más de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada Y más que nada No me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba Y sin embargo lo aceptaba Por cómo me miras Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario Y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Yo te amo No me esperaba nada, ni siquiera una amistad Pero el destino ya nos tenía una jugada Y no nos iba a preguntar Y así nos fuimos sin pensar Sin hablar muy bien las cosas y pasó Yo que no tendría que pasar Si me hubiera dado cuenta antes Hubiera corrido para escaparme Ya sabré que el filo de tus labios al final iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta antes Que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte Varias veces intenté que habláramos de esto ¿Qué querías? ¿Qué esperabas? ¿Qué buscabas? Cada vez que me besabas sin parar Pero nunca me quisiste responder O tal vez yo no te quise entender Si me hubiera dado cuenta antes Hubiera corrido para escaparme De saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme De saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme Te ofrezco una disculpa Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte De saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme De saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta antes Es que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde No te hubiera amado como si este mundo fuera a terminarse Te ofrezco una disculpa 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 Gracias por ver el video.